Muchachita De ojos tristes Me reina y eres mi consentida Esta es la canción de amor De un loco corazón Que siempre está no en llamas Pues tú eres como una flor Con gotas de cristal Del rocío de la mañana Siempre te amaré ¡Échale bonito, coroneles de río! Muchachita De ojos tristes Yo te quiero como nadie en la vida Muchachita De ojos tristes Eres reina y eres mi consentida Esta es la canción de amor De un loco corazón Que siempre he estado en llamas Pues tú eres como una flor Con gotas de cristal Del rocío de la mañana Siempre te amaré Esta es la canción de amor De un loco corazón Que siempre he estado en llamas Pues tú eres como una flor Con gotas de cristal Del rocío de la mañana Siempre te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Siempre te amaré Gracias por ver el video